Alejandra Baigorria es una de las chicas más queridas de nuestra farándula nacional. Ella se hizo conocida por ser novia de Mario Hart y por su ingreso a combate. Integrante nueva del equipo verde. Ahora ella se encuentra separada del piloto Mario Hart, pues su relación de dos años llegó a su fin. Yo ya no puedo hacer más por esta relación, hice hasta lo que no pude y no se pudo. Alejandra es una de las jóvenes más emprendedoras de nuestro país, pues ella tiene una línea de ropa femenina, que es una de las más vendidas del empolio comercial de Gamarra, además ahora incursionado en el mundo del calzado. Su taller se encuentra en el sexto piso en el mismo corazón de Gamarra y la encontramos preparando a sus modelos para un desfile. Junto al restaurante 3, Alejandra Baigorria organizó este desfile para festejar un año más de este local, que nos trae los platos más gourmet al empolio comercial de Gamarra. En combate no solo encontró la fama, sino que también a una de sus mejores amigas, Bania Rudao, quien la acompañó en este desfile. En realidad creo que no es necesario un programa para que la amistad dure, pues, ¿no? En realidad nosotros siempre conversamos por teléfono, me cuentan sus cosas, o después del programa pasa cualquier cosa, nos llamamos, siempre estamos así en comunicación, y yo apoyándole en todo lo que hacemos, ¿no? Ella es mi amiga incondicional. No importa que ya no estemos juntas en combate y te das cuenta de la amistad, Bania es una gran chica que me viene a apoyar. En cada momento especial de su carrera, Alejandra siempre está acompañada de su madre. Paro mucho con mi hija y le aconsejo mucho qué camino tomar, qué camino seguir. Me siento como madre, súper, hiper orgullosa. Yo pienso que para todas las mujeres peruanas, Alejandra es una mujer a seguir. Una gran hinchadora, una gran guerrera, una gran empresaria, y una chica con gran corazón. Su padre, Sergio Baigorria, tampoco podía faltar. El contento es el fruto de la educación y el cariño que le hemos dado. Siempre yo estoy atrás de ella y la verdad que esta chica todavía tiene para más. Alejandra pasó por la dura separación de Mario Hart. Ahora se encuentra en un nuevo momento de su vida. Yo, tranquila, como me ves, contenta, súper metida en mis negocios con bastantes proyectos, ¿no? Tengo tres proyectos nuevos que antes de Navidad ya los voy a lanzar, aparte de los zapatos, ¿no? Ya algunos galanes le han enviado regalos a la rubia. La verdad que ya me queda la duda, ya, porque pensé, ¿no?, en un momento que podía ser, pero luego yo te regalo y me mareé un poco, ¿no? Uno nunca sabe en qué momento te va a aparecer el amor de tu vida, en qué momento te vas a volver a enamorar. Yo estoy tranquila, contenta, trabajando y eso es lo importante, ¿no? Sin duda, combate le cambió la vida, pues la baigorria nos confiesa que ya casi ha perdido toda su vida privada. Alejandra cada tarde nos demuestra en la pantalla que es la combatiente más fuerte, pues nadie la puede vencer en las competencias. Pero cuando las luces se apagan, ella trabaja duro en Gamarra, haciendo que sus marcas crezcan cada día más. No solo posee una belleza que cautiva a muchos, además ella tiene la fuerza para sorprendernos cada día con su habilidad comercial, pues ella siempre tiene un negocio bajo la manga.